Yo tengo un par de amiguitas que son, que son, que una joven super duper mega super DALE, DALE, PON PON, QUE LA NINE SE INNOCO ESO Mi novia es más puta que la tuya Esto se le mido a todas las pulisuelta Mi novia es más puta que la tuya Esto se le mido a todas las pulisuelta Trapa el piso Taro una puta sin cero suposiciones Se pone media bicha pero es fácil con cojones Quiere que la detone para las fuertes municiones Cero condones y más pichos y condiciones Esta suerte es nueva media vuelta Que tengo unas preguntas para hartelas sin respuestas Esta suerte es nueva media vuelta Una botella walker Parte como temba La narca como tal Tu puta con cuerpo de Barbie Marcartera con Sharpie Quiere darme la backing Esta suerte es nueva media vuelta Después de que sea sucio y que activa ya se presta ¿Quieres perreo? Yo quiero robarte Esta noche yo en la nave de la yopa, ya pa' arriba Yo te voy a rescatarte Te voy a montarte Oye, el único que me haga un malata y en China es si tu madre. Yo quiero robarte, esto no sé la nave del niño pa' llevaría, yo te voy a ir a rescatar. Te voy a montarte y después te son. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Suéltalo con el pipeline y no le dejanse. YautobiF--" Dauterifs get." oo